con nombre y apellido por favor para evitar ser retirados de la sala. Muy bien, tenemos gente que sigue ingresando. Vamos a comenzar el capítulo de hoy, que es el de... Vamos a entrar ya a un capítulo netamente de topografía. Vamos a hablar de mediciones con brújula y cinta. Este capítulo es demasiado importante porque, si bien a muchos puede parecerle que es fácil el tema de la brújula, el tema de la cinta, ya entramos a un método topográfico, ¿verdad? Los métodos topográficos son prácticamente los mismos que se han utilizado siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada más que en vez de usar brújula, usamos teodolito. En vez de usar cinta, usamos rayo láser. ¿Se dan cuenta? O sea, el método va a ser el mismo. Lo único que cambia es el equipo que se hace cada vez más preciso, más exacto, más tecnológico y más todo. ¿Ok? Bueno, reiterarles y pedirles siempre a todos que puedan poner su nombre y apellido a su identificación, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la brújula? La brújula, aquí está definida en la siguiente diapositiva, es un instrumento de orientación. Bueno, claro, era un instrumento de orientación cuando recién se lo descubre para que los navegantes puedan ir con un mapa y llegar a un lugar. Esa era la idea. Compuesto de un componente, dice magnetizado. Es decir, quiere decir que el planeta tiene magnetismo y hay una agujita que va a apuntar siempre al norte, como está aquí en esta gráfica. Esta brújula es antigüísima, hecha a mano, fíjese, hermosa. Un aparato realmente sofisticado, muy, muy grande. Entonces, la brújula era pues súper importante. Esta brújula me encanta, esta fotografía, porque fíjense acá, para empezar adentro, tiene pues unas letras bellas, ¿no? Con letra hermosísima. El equipo es netamente metálico. Aquí tiene una burbuja, tiene una burbuja longitudinal, aquí tiene una burbuja transversal, porque la idea es que para hacer las lecturas tiene que estar absolutamente horizontal el instrumento, ¿no? Entonces, un aparato realmente muy lindo. En topografía, para nosotros, es un instrumento topográfico para medir direcciones y para medir ángulos. Es por eso muy importante en topografía. Bueno, ¿cuál es la historia de la topografía? La brújula más antigua de la que se tiene conocimiento viene de la dinastía Han, en China, del año 206 a.C., ¿verdad? Una brújula sumamente antigua. De ahí tenemos el conocimiento de una brújula pivotante, ya encapsulada, ¿no? Bueno, el año 1300, ¿no? No se olviden de que los navegantes utilizaban, pues, estas brújulas, ¿verdad? Se ve en las películas, en Jack Sparrow tenía sus brújulas, ¿se acuerdan? Entonces, la brújula es un elemento muy antiguo. Todos los navegantes utilizaban. El año 1894, fíjense la fotito acá, y se ve un carruaje en la parte de atrás. El señor David William Brunton inventa la brújula que hasta la fecha, miren, más, mucho más de 100 años, 200 años ya, wow. Ah, no, perdón, 1894, 1994 a 2022, ¿no? 120 y pico años. Entonces, William Brunton inventa esta brújula que hasta la fecha se sigue utilizando, ¿verdad? Una brújula realmente espectacular, que la vamos a ver más adelante en detalle. Y ahí dentro de la historia tenemos en 1914 la empresa Recta en Suiza que crea esta brújulita que se llama la brújula de bolsillo, caja de fósforos. Bueno, de bolsillo, ¿por qué razón de bolsillo? Pues se la tenía en el bolsillo, ¿no? Para viajar, para lo que sea, no se olviden, no había GPS, no había nada, todo era directamente con los mapas y con la brújula. Esa era la forma de avientarse en esos años. En 1928, Gunart y Lander inventa la brújula encapsulada en líquido ya y en la marca Silva, aquí tenemos una brújula marca Silva, ya trae en la parte lateral una regla, en la parte frontal otra regla. Y esto es para que se pueda poner sobre los mapas, se puede hacer cálculos ya en los mapas para ver distancias también. En 1936, Toma un bolón e inventa la brújula con líquido y crea la compañía Schulte. La compañía Schulte hasta el día de hoy igual sigue funcionando, tiene la mejor brújula del planeta en este momento. Lamentablemente creo que no la ha patentado porque la brújula, otras fábricas han copiado su modelo de brújulas, ¿no? Aquí vemos un asunto igual de navegación cartográfica con regla a los lados, ¿verdad? Para poder hacer cálculos, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de brújulas en realidad. Y creo que voy a cambiar esta imagen, la que tenemos aquí. Cambiarla un ratito. Bueno, después lo voy a cambiar, que quede así por ahora, ¿ya? No, vamos a cambiar. Vamos a utilizar esta imagen nuevamente. Copiar. Creo que es más lógico. Vamos a actualizar esto, ¿ya? Bueno. Quiero cortar, espérenme un ratito. Copiar. Vamos a trabajar un poquitito, la vamos a mejorar. Sobre el pucho que sea las correcciones porque después no lo hacemos, ¿no? ¿Ven? Gracias. Ya casi, ya casi. Ya casi, casi. Ahora sí. Vamos a poner, guardar. Vamos a retomar la presentación. Muy bien. Ahora sí está mucho más claro. Me gusta mucho más esa imagen. Las dos brújulas más utilizadas en el mundo y las dos, los dos tipos de brújula. Vamos a comenzar con la derecha, la del limbo fijo. Para empezar, vamos a definir qué cosa es el limbo. Aquí tenemos el limbo. Es el limbo. El limbo es el círculo graduado que está, en este caso, fijo a la carcasa de metal que es parte de la brújula. Este es el limbo fijo. O sea, no se mueve el limbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mueve en esta brújula? Se mueve la agujita que vemos acá. Esta agujita es la que se está moviendo. Fíjense, acá tiene sus burbujitas. Tiene ambas burbujitas. ¿Sí? Y bueno, aquí está la del limbo fijo. En cambio, la de la izquierda es del limbo móvil. Fíjense, no tiene aguja. Aquí todo lo que se mueve, aquí lo que se mueve es todo el limbo. Todo el limbo se está moviendo. Todo el limbo gira. Entonces, esos son los dos tipos de brújula que tenemos que conocer. La del limbo fijo, que tiene aguja, y la del limbo móvil, que no tiene aguja, que en realidad se mueve todo el limbo. ¿No? Muy bien. Aquí tenemos diferentes tipos de brújulas, ¿verdad? Desde las cartográficas, son brújulas actuales todas. Aquí tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Aquí al lado, voy a poner el láser. Aquí a la izquierda vemos las tipo Brunton. Aquí vemos la tipo militar. Aquí vemos la del limbo móvil, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vemos un poco más grandes las imágenes. Aquí está la militar. La militar, se puede ver aquí claramente, tiene una mirilla, donde está el cursor, el punterito láser. Una mirilla, aquí tiene un orificio en todo esto para poder también hacer puntería. O sea, yo agarro la brújula acá, tengo que mirar por la mirilla y por el orificio al punto donde estoy apuntando para hacer la medición angular. ¿Verdad? Entonces, apunto ese lugar y hago la medición angular. ¿Está bien? Y fíjense que trae acá aguja, o sea, que este es de limbo móvil, ¿no? Limbo fijo, tiene aguja. Tiene aquí una lupa. Esta lupa nos va a ayudar, ¿verdad? A hacer la lectura más precisa, más exacta. ¿No? Aquí vemos a la derecha la Brunton, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Es una brújula muy utilizada. La Brunton sirve para topografía, sirve también para geología. Utilizan mucho para el juzgamiento, planos de falla y demás cosas que van a ver ustedes en la materia de geología. ¿Ya? Esta es la brújula Shunto, les decía. De aquí capturado la imagen nuevamente para ponerla como la de limbo móvil. Es la más utilizada ahorita, esta de limbo móvil. Vamos a ver videos el día jueves de cómo se utiliza, de cómo se lee y todos esos elementos. Entonces, esta brújula es un éxito absoluto porque al fabricante se le ocurrió poner acá un ocular. Y por este ocular solo puedes leer cuando la brújula está horizontal. Si la brújula está inclinada, no se puede leer. Entonces, automáticamente te obliga a ponerla horizontal para poder hacer la lección. Eso no trae burbujas de horizontalidad. Y la lectura se ve más o menos como vemos aquí a la derecha. Entonces, se ve mucho más claro, se ve mucho más nítido y se pueden distinguir mejor los valores a la hora de hacer las lecturas. También existen las brújulas digitales, ¿no? Aquí vemos una brújula digital muy bonita. Tiene aquí su burbujita para mostrar la horizontalidad. Y podemos igual hacer lecturas. Aquí se muestra el ángulo. 240 grados suroeste. ¿Verdad? Sí, está en el cuadrante suroeste. Aquí nos muestra. Está con 240 grados a partir del norte. ¿No? Está leyendo. Aquí vemos las partes de una brújula brunta. Fíjense que es bastante, bastante completa. Tiene muchas cosas. Inclusive tiene un limbo graduado acá de 0 a 90 grados para hacer lecturas verticales. O sea, que esta brújula se puede utilizar también como clinómetro. Y dice escala del clinómetro. Y aquí dice clinómetro. Así se puede hacer lecturas verticales. ¿Cómo se hacen lecturas verticales? Así. ¿No? ¿No? Entonces nosotros agarramos. Podemos sacar una lectura. Podemos sacar una lectura así. O sea, podemos ver hasta arriba también. Y podemos medir acá un ángulo vertical. Podemos medir. Entonces me sirve para hacer levantamientos no solamente de planimetría, sino también puedo hacer algo de altimetría. ¿Verdad? Ahorita donde está mirando el clinómetro me mide el ángulo 0 grados. Está mirando al horizonte y ahí está en 0 grados. ¿No? Entonces si yo quisiera más arriba, pues puedo mirar y me voy a marcar un valor. Tengo ya la lectura de ángulo vertical. Bueno, les he puesto un poquito de texto. Siempre me disculpo por poner texto, pero es para que ustedes puedan leer en su casa. Pero dice que el planeta tiene un efecto de fuerza magnética. Es por eso que en el polo norte, ¿verdad? Tenemos una atracción. Ahora, ¿cuál es la figura? Ahora, tristemente, tenemos un norte magnético. O sea, ¿qué significa que tenemos un norte magnético? A ver, veremos. Veremos. ¿Qué dice acá? Siguen entrando estudiantes. Pese a que se les ha dicho que ya vamos a cerrar sesión. Han pasado ya 15 minutos de clase. Pero bueno. Entonces vamos a negar la participación. A ver, vamos a dibujar un poquitito para tener una idea. Ese es nuestro planeta. ¿No? Aquí vamos a dibujar el eje. Pasa del polo norte al sol, polo sur. Entonces aquí tenemos nosotros el norte verdadero. Norte verdadero. Ese es el norte verdadero. Pero yo tengo también. Voy a cerrar la sesión. ¿Ya? Voy a cerrar la sesión porque tengo gente que quiere seguir entrando. Ya estamos. Están distrayendo. Vamos a cambiar de colorcito. Aquí tengo otra línea que cruza. Y esta de acá se denomina norte magnético. Entonces tengo un norte verdadero y tengo un norte magnético. Este norte magnético está desplazado. Puede estar desplazado al este o hacia el oeste. ¿Está bien? Y se forma un ángulo acá. Tienen esto en sus textos. Voy a escribirlo más adelante. Tienen en diapositivas. Pero siempre está bien que tomen apuntes. ¿No? Estamos pasando clases. Estamos lejos lamentablemente. Creo que se va a mantener así todavía por un tiempito. ¿Verdad? Pero yo creo que cualquier rato vamos a volver a la presencialidad. De todas maneras simples. Bueno, tomar apuntes. Si bien ha cambiado la forma de enseñanza. Yo tengo muchas diapositivas. Y para dar toda mi materia. Tal vez en llegada la presencialidad. Hagamos lo mismo. Presentemos con data display. Solo que vamos a estar sentados frente a frente. Va a ser la única diferencia. Este angulito de acá. Se denomina ángulo delta. Que es el ángulo de deflexión. Así como de inclinación. Algo así. ¿No? De deflexión. Entonces. Se llama declinación magnética. Declinación. Inclinación. Declinación. Declinación. Entonces tenemos la declinación magnética. ¿Ya? Ese angulito es variable. Como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto tal vez? Antes que lo borramos. Muy bien. Inge. Inge. Entonces la brúgula. La brúgula nos muestra el norte magnético. Entonces. ¿Verdad? Norte magnético. Así es. Hay que hacer una corrección. Hay que calcular el valor de la declinación. Y con ese valor de declinación. Pues. Tenemos que corregir a norte verdadero. Muy bien. Ahí está. Dice la declinación. Que es el ángulo que se forma. ¿Y cómo vale? ¿Cuánto vale esta declinación? Que va variando. Fíjense. Para 1590. La declinación más o menos. Era de 10 grados. Hacia el este. Y ahora en el año 2000. Para Bolivia. ¿No? Más o menos. Pensando más o menos. Bolivia. Habría que calcular. Pero más o menos. Estamos por acá. Para dar valores más o menos estimados. Y para el año 2000. Menos 10. ¿Qué significa esto? Que se fue hacia el oeste. Que ha cambiado de este a oeste. La declinación magnética. ¿Verdad? En casi 500 años. Se ha movido 10 grados. Hacia el otro lado. Para Estados Unidos. Hay esta. Carta isogónica de declinación. ¿Verdad? Fíjense que. Varía bastante. En Estados Unidos. La declinación magnética. Según la posición. En la que se puedan encontrar. He buscado. Carta isogónica de Bolivia. No encontré. Si alguien hace una exposición. Y encuentra. Se ganará. Sus 10 puntos. De manera muy. Muy merecida. ¿Qué factores externos. Influyen en la declinación magnética? Primero. Radiaciones solares. Podrían influenciar. De alguna manera. Y otra opción. Es también. Las locales. ¿No? Atracciones locales. La más común. ¿Cuál es? La del auto. El auto tiene poleas. En la parte interna. Interna del motor. Entonces. Cuando vamos nosotros. A algún lugar en el auto. Hacer un trabajo topográfico. Pues. Generamos electricidad. En el automóvil. Y esa electricidad. Y genera un campo magnético. Si ustedes se acercan. Con la brújula. Al auto. Pues la agujita. Va a comenzar a enloquecer. ¿Verdad? Va a comenzar a girar. Y no van a saber. ¿Qué está pasando? Si ponemos sobre la capota del auto. La brújula. Enloquece. Ustedes no saben. El campo magnético localizado. Aquí está lo que dibujaba hace un ratito. ¿Verdad? Tienen esta grafiquita. Aquí se ve la declinación magnética. Hacia el lado este. Y seguimos aquí. Norte geográfico también. ¿No? Aquí está como norte geográfico. Y aquí está como norte magnético. Bueno. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros este semestre? ¿Y cómo se trabaja midiendo direcciones? Se mide en función al rumbo o al asimundo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo completo de un proyectito. Entonces, tenemos que entender de que el rumbo. Es un ángulo que va de cero a noventa grados. Y parte en el norte o parte en el sur. Y se va hacia los cuatro cuadrantes. El cuadrante uno, noreste. El cuadrante dos, sureste. El cuadrante tres, suroeste. Y el cuadrante cuatro, noroeste. ¿Ya? Mucho más sencillo es el asimut. El asimut puede ser con zeta o puede ser con c. Pero jamás con z, ¿no? Es el más sencillo de todos. Porque parte en el ángulo cero. ¿Verdad? Y da la vuelta completa a 360 grados comenzando en el norte. Entonces, es mucho más fácil trabajar con asimut. Una pregunta tal vez de direcciones o de brújula. Porque vamos a pasar ahora a cinta métrica. ¿Qué? Muy bien, ¿no hay preguntas? Sí, adelante. Ah, no. Le dije que todo está claro. Ah, ya. Bueno, la cinta métrica es muy importante. Estas diapositivas pertenecen a cuando yo era docente de la Universidad Católica también. Por eso, en algún lugar van a ver. No lo he borrado, dice topografía. Uno, dice. Porque en la Universidad Católica se llevan dos topografías. Es lo que les decía el día de la introducción a la materia. Muchas universidades tienen dos topografías. Porque realmente topografía es muy importante. Y, pues, cuando dictábamos este capítulo, me acuerdo que uno de mis tribunales, porque di examen con un tribunal para ser docente, me decía, pero esto ya no se usa. Esto ya es muy antiguo. Pues, la respuesta es no. O sea, todos los planos de ingeniería, todos los planos de ingeniería, tienen el norte. ¿Cómo encontramos el norte? Pues, con un solo instrumento, la brújula. No hay otro que me avise dónde es el norte. Segundo lugar, la cinta métrica se utiliza en todas las obras de ingeniería. Cuando vamos a cobrar de un proyecto, cobramos midiendo con cinta métrica. No, no medimos con instrumentos sofisticados. Medimos con cinta métrica. Aquí en la alcaldía, el jefe de, bueno, hay un ingeniero que se encarga de revisar planillas de avance de obra. Uno entrega su planilla. Por eso les digo a mis ingenieros, cuando están haciendo las mediciones, ¿verdad? En el plano tiene que figurar, ¿verdad? El ancho real, ¿verdad? Es decir, inclusive podemos ejecutar y medir un poquitito menos. Pucha, así de complicada es la medición. Me dicen ustedes, ¿qué pasa? ¿Estoy regalando plata? Sí, estoy regalando plata. ¿Cuánto les regalo? A veces les regalo cinco milímetros, tres milímetros. Prefiero eso. Prefiero eso a que me rechacen en mi planilla. ¿Por qué razón? A ver, jalamos la huincha y la medición del ancho de la calle dice nueve punto cuarenta y cinco. ¿Verdad? Entonces yo les digo pongan nueve cuarenta. Vamos a regalarle cinco centímetros. ¿Verdad? ¿Mucho? Mucho. Es la forma. Pongan nueve cuarenta y cuatro. Un centímetro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Llega el de la alcaldía con su propia huincha. Él hace la medición. Y si en su huincha mide nueve cuarenta y seis. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Está mal medido lo que yo he hecho. Pero está medido a favor de la alcaldía. Ellos me están pagando nueve cuarenta y cuatro. Y está ejecutado nueve cuarenta y seis. Entonces el tipo dice, bueno, usted está regalando dos centímetros. Gracias por ese regalo. Y valida la planilla. Pero si yo mido exacto y es nueve cuarenta y seis. Y él mide y sale nueve cuarenta y cinco. No me paga. Y me la devuelve mi planilla. Y me quedo un mes sin dinero. Eso pasa. Prefiero yo regalarles un centímetro, aunque sea, o cinco milímetros. Pero que me paguen rápido. Porque si su huincha tal vez está un poco deforme también. No sabemos cómo la ha cuidado. No sabemos teoría de errores, ¿no? Huincha maltratada. Si él mide un poquitito diferente a lo que está. Y en realidad, en perjuicio de la alcaldía. Yo estoy cobrando más. Me rechaza mi plan. Entonces, el último proyecto que hicimos. No les di esa instrucción. Yo estaba trabajando con dos ingenieros nuevos. Y me olvidé decirles. ¿Verdad? Le digo, ¿cómo has medido? ¿Cuánto has anotado en tu medida? Lo que es nomás, me dice. Escucha, haberas medido bien. Verificaremos. Verificamos. Nueve cuarenta y cinco. Nueve cuarenta y cinco. ¿Has puesto en tu planilla nueve cuarenta y cinco? Sí. Es macano. Tienes que restarle cinco milímetros. Para no tener problemas. Pero fue el de la alcaldía. Midió. Y su huincha estaba bien. Y midió cabalito. Nueve cuarenta y cinco. De nosotros, nueve cuarenta y cinco. Y nos han pagado. Nos han pagado. Hemos estado más tranquilos. Pero fíjense que las mediciones hacemos con huincha. Con esta cinta métrica que estamos viendo acá. Que parecía todavía muy antiguo para enseñarla en la universidad. Pero hace así. Bueno. Las huinchas métricas se dividen en tres clases. La clase uno, que son las cintas métricas de acero. La clase dos, cintas métricas de acero. O fibra de vidrio. Y la clase tres, netamente de fibra de vidrio. Las clase uno, cintas métricas de acero. Las más caras. Se dividen también en algunos tipos. La más cara de todas es la que viene con aleación. De tal manera que su nivel de dilatación es casi de cero. La de acero normal tiene una dilatación de 0.015 milímetros. Por cada metro longitudinal. Por cada grado de incremento en la temperatura. Los debo considerar ese valor cuando trabaje en zonas muy calurosas. Entonces, la cinta métrica de acero no me sería muy útil en el chapare, por ejemplo. En el chapare llega a 36, 37 grados tal vez. Y que estamos subiendo, aquí dice que la temperatura, tu referencia es 20 grados. Estoy subiendo 17 grados. Tengo que multiplicar ese 17 por 0.015. Y ese valor por cada metro que vaya a medir. Por la cantidad de metros que estoy midiendo. Entonces, ese es mi error. En temperatura, por temperatura. Y es por eso que se prefiere en lugares muy calurosos trabajar con fibra de vidrio. La fibra de vidrio no tiene dilatación. Entonces, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema de la fibra de vidrio? Que sí se deforma. Es casi como de plástico. Entonces, si yo la estiro mucho, se va a estirar. Entonces, podría tener yo problemas en mis medicinas. Bueno, fíjense aquí los detalles de las cintas métricas. Primero dice, vamos a ir aquí pintando un poquito. Dice, acá tiene el sello de calibración. Hablábamos, ¿se acuerdan? En teoría de errores de la wincha exacta. Y decíamos, ¿de qué depende? Dicen la wincha exacta, súper exacta. ¿De qué depende su exactitud? Depende, pues, del fabricante. Yo confío en el fabricante, ¿verdad? Bueno, pero aquí no es solo confianza. Sino que viene con un sello. Esto es de la comunidad europea. O sea, viene con un sello de calibración, ¿no? O sea, viene el ente que revisa calidad. Y ese ente que revisa calidad, otorga el sello de calidad. Aquí en Bolivia tenemos Ipnorca, que da la calidad a nuestros productos. A los productos de bebidas, por ejemplo, es el Cenazag. Si compramos un refresco en la calle, tenemos que ver, pues, sus registros Cenazag. Cenazag son fregados, fregados. Van a ver tu fábrica, que cumplas con todas las normas de calidad, lo cual es muy bueno. Entonces, supone que lo que estás consumiendo, que dice registro Cenazag, pues, ha sido controlado y estás comiendo algo saludable. Si compramos algo en la calle que no tiene registro Cenazag, pues, quiere decir que están fabricando en un lugar que no tiene el sello de calidad. ¿Verdad? Lo mismo acá. Tendríamos que ver las winchas que utilizamos, si tienen esto. Pues, muchas no tienen. Le dicen las winchitas con las que van a trabajar o ya han trabajado, pues, no traen estas cintas de calidad, este certificado de calidad. Al lado de eso está la longitud nominal. Y aquí también está la temperatura de referencia. ¿Qué es eso? Que a 20 grados no tiene ningún problema si es metálica. No se puede considerar dilatación. Cero. O sea, su deformación a 20 grados es cero. ¿Verdad? A partir de ahí comenzamos acá. Luego tiene la referencia de tensión. Bueno, en Bolivia no medimos midiendo tensiones. Las winchas traen estos ganchitos de acá para poder incorporar un dinamómetro que se enganche ahí y palar con una cierta tensión. No, en Bolivia no usamos eso. No tiene sentido. Les mentiría si les digo, no, hay que medir la tensión. Ridículo. En Bolivia no medimos tensión. ¿Verdad? ¿Qué solución se le da para no medir tensión? Ahorita les voy a... Aquí tenemos el nombre del fabricante. Está la marca. Aquí me dice la clase de precisión. Esta es una clase 2. ¿Verdad? Y aquí me dice la calificación, en este caso, de la comunidad europea. Entonces, estas winchitas son de mucha calidad. ¿Verdad? A ver, déjenme traer un par de winchas. Tengo aquí con las que trabajo. ¿Verdad? Gracias. 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 Mis huinchitas. Bueno, las dos son... Ah, no, no. Una había sido... Esta de aquí es marca Uyus Tools. Es una huincha de 50 metros. Aquí me aclara que es de fibra de vidrio. Viene en la parte de arriba, dice... Fiberglass. Espérame un ratito, me están tocando timbre. ¿Por qué? Rápido. Las huinchitas. Les estaba mostrando... Esta de aquí, que es la Uyus Tools. Pero... No veo nada. Adelante, pasamos. No tiene ningún elemento de calidad. Pues dice absolutamente nada. Solo me dice que tiene 50 metros de longitud. No tiene ningún sello de calidad esta huincha. No indica absolutamente nada de las huinchas europeas que acabamos de ver. La otra es esta de acá. Es una huincha metálica Trooper. Igual de 50 metros. Y esta sí trae. Esta sí trae. No sé si van a poder ver. Voy a tratar de acercar lo más que pueda. Creo que con mi fondo de pantalla no se logra ver casi nada. Pero les voy a leer lo que dice. Dice, marca Trooper 50 metros tipo 2. Ya me está marcando que es esta clase 2. ¿No? Es clase 2. Me nos da el número de aprobación que es el 2663. Entonces, tengo un número de aprobación. Y dice, la aprobación de no sé qué está pendiente. Dice, pre aprobación de algo. O sea, está con letras chiquititas y simplemente con letritas. Dice que está pendiente. PR, aprobación, pending. Está en inglés. Entonces, asumo que tiene aprobación de México. Porque esta es huincha mexicana. Dice, el número de aprobación es el 2663. Y PR, aprobación, está pending, pendiente en inglés. Asumimos que para mercado norteamericano todavía está pendiente su aprobación. ¿Verdad? Entonces, son huinchas que tiene. Este sí tiene un control de calidad. Es una huincha Trooper metálica de clase 2. Que tiene un coeficiente de dilatación. Entonces, este no me convendría utilizar en el chapare como habíamos visto. ¿No? Bueno. Les decía, ¿cuál es la solución para no tener este problema de la tensión? Pues, ¿cómo debemos medir? Queremos eso un ratito. Aquí está. El modo correcto de medir es este. En lo posible, tratando de utilizar un pequeño nivel de mano aunque sea. ¿No ve? No ve? Les decía que utilizamos un nivel de mano si es posible. para garantizar la total horizontalidad de la línea y la máxima distancia que se pueden medir sin que se genere una deformación, porque cuando es muy larga se genera una deformación por catenaria, que es una deformación así se inclina, así no ve. La máxima distancia es de 20 metros. Es decir, cada 20 metros puedo ir midiendo en tramos netamente horizontales. O sea, la medición topográfica es horizontal y eso nos genera problemas. El que no sabe topografía mide inclinado y eso nos genera problemas, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar al Mijillones como docente de topografía hace muchos años atrás, al tecnológico que está empacata, el director me dice, estos del colegio vecino se han entrado, su pared está en nuestro lado. Hay que hacer demoler su pared, ¿no? O sea, ánimo de pelea sin motivo. El colegio es gigante, teníamos harto campo y la escuelita de al lado, como que su pared se había entrado. ¿Cuánto se ha entrado? He calculado, me dice, como un metro cuarenta se ha entrado. Bueno, está bien, me voy a revisar. Sí, tienen que demoler su pared y tienen que devolverlos ese metro cuarenta. Bueno, ganas de pelear. Hago las mediciones y en realidad, en realidad, jóvenes, era casi al revés. Casi nosotros habíamos invadido casi la escuelita con seis centímetros. ¿Por qué razón? Porque cuando uno mide inclinado, ¿verdad? En topografía medimos tres distancias. Voy a dibujar bonito. Vamos a dibujar más bonito. Estas clases hay que hacerlas con cuidado, con cariño. Vamos a dibujar más bonito. Entonces, tenemos las distancias. Aquí tenemos una distancia, ¿verdad? Aquí tengo otra distancia. Aquí tenemos otra distancia, ¿verdad? A esta distancia se la llama distancia inclinada, ¿verdad? A esta distancia de acá se llama distancia horizontal. Y a esta distancia de acá se la llama distancia vertical. Esas son mis tres distancias. Entonces, si medimos la inclinada, claro, la escuelita se había entrado, ¿verdad? Pero en realidad, en topografía, se mide la distancia horizontal. Y le digo al rector del Mejillones, que era un arquitecto muy buena persona, el arquitecto Jorge Medrano. Le dije, arquitecto, tener el cuidado de medir distancia horizontal. Nosotros nos hemos entrado seis centímetros a la escuelita. Aquí están los planos, ¿no? Lo interesante es que no me creía. Dice, no, 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 yo he medido, yo he medido. O sea, no me creía. Yo le digo topografía, es distancias proyectadas horizontales, no distancias inclinas. ¿Ya? Bueno. Ahora, el metro, decíamos, el metro antes era una medida patrón que estaba en Francia, como ven ustedes, desde el año 1889. Ahora, han cambiado su definición en 1960, como una fracción de la radiación anaranjada de Escripción 86. O sea, creo que querían complicar la vida y lo han logrado. En 1983 se define ya en función a la velocidad de la luz. ¿Sí? Como un segmento de la velocidad de la luz en un trayecto, en un segmento de tiempo. Entonces, igual, no sigue siendo fácil. O sea, si yo quisiera saber el metro, no tengo esa capacidad. Necesitaría un laboratorio muy sofisticado para medir la velocidad de la luz y ver esa fracción y ver exactamente cuánto mide un metro. Entonces, yo confío en esto de acá, que es el sello de calidad del que me está vendiendo. Yo soy constructor, yo soy ingeniero civil, yo no fabrico winches. Debo confiar en lo que me están vendiendo. Si tiene un sello de calidad, como han visto, la UYUS Tools, no sé qué industria será. La UYUS Tools, pues, no tiene ningún, ningún elemento de control de calidad para ningún lugar de Sudamérica. ¿Verdad? Bueno, la plomada se utiliza para justamente hacer las medidas en línea presencial. Decisa, línea exacta. La temperatura, 20 grados centígrados. Es para ideales, para cintas metálicas, condiciones ideales. Hemos hecho que la tensión, esta no vamos a aplicar. Esto de aquí no nos interesa. Hacemos medidas muy cortitas. ¿Verdad? Cuando hacemos mediciones de zonas inclinadas, la apoyamos en toda su extensión. Si es que el terreno es constante. Por ejemplo, una calle, no sé, algún cerro que tenga pendiente constante. Pero si no hay pendiente constante, pues, tenemos que aplicar esto de acá. Medir quebradas, que son las quebraditas. ¿Verdad? Con plomada. Siempre con ploma. Bueno, aquí vemos una planilla que tienen en su texto para llenar. Es una planilla tipo, donde nosotros anotamos acá la empresa que está haciendo el trabajo. Ponemos aquí el proyecto. Hoja número 1 de 8, por ejemplo. Son 8 hojas que se van a hacer. La fecha se anota acá. El croquis del trabajo. ¿Qué es un croquis? Es un croquis. Es un dibujo a mano alzada que me indica. Salud, Inge. Gracias. Es el polvillo de la... Estaba en el depósito esto. Se me ha entrado polvillo en mi nariz. De la huincha. Gracias, Inge. Aquí está. Entonces, teníamos, aquí está, un croquis de una poligonal. Aquí está el punto A. Aquí está el punto B. O sea, es un dibujo que nos ayuda a entender qué estamos dibujando. Este es el punto D, perdón. Este es mi... Eso no me gusta escribir con la pluma del... La pluma del que llame esto, de PowerPoint, porque nos raya mucho. Entonces, es un dibujo que no está a escala, es orientativo. Aquí me marca dónde está el norte, por ejemplo. ¿No ve? O sea, cositas así para darnos cuenta de lo que estamos trabajando. Aquí se nota la estación donde hemos parado. Aquí se nota el punto visto. ¿Verdad? En este caso puede ser, a ver, pondremos acá un ejemplo más real. Podría ser, aquí, estación en el punto A. Punto visto, el punto B. ¿Verdad? Aquí se nota el rumbo directo. Aquí se nota el rumbo inverso y su distancia. Esa distancia puede ser medida, como les he dicho, de ida, de vuelta, varias veces, por lo menos tres veces, y sacar el promedio por teoría de errores. ¿No ve? El rumbo directo lo mismo, medir tres veces y el promedio. El rumbo inverso igual otras tres veces y el promedio, etc. ¿No? Observaciones. Aquí podemos suponer que es un poste de luz. Un poste de luz. Cualquier cosa que sea necesaria. El equipo, aquí anotamos con qué equipo estamos trabajando. Una brújula Brunton, una brújula Shunto. El estado del tiempo. Aquí se pone 25 grados, ¿verdad? Soleado. Oh, si estaba lloviendo hay que poner lluvia, hay que poner lo que corresponde. Estado del tiempo feo, malo. 10 grados. Estamos en invierno, menos 5 grados, etc. ¿No ve? El nombre del operador, el topógrafo que ha trabajado, ¿verdad? Y revisado por, al final, aquí está el nombre del ingeniero que revisa. Y ese ingeniero seguramente aquí va a poner su firma, ¿verdad? Y recién pasa esta planilla aprobada. Una vez que pasa aprobada, ya se hacen los planos correspondientes. Y una vez que están los planos aprobados, pues directamente ya corre la planilla. ¿No? Se corre el trabajo firmado. Bueno, esa es la presentación, jóvenes. Vamos a hacer ahora un ejercicio completito. Vamos a hacer la teoría. Voy a ir a buscar la pizarrita virtual, por favor. Si no me esperen, voy a traer la pizarrita para que hagamos un ejemplo. Bien. Bien. Vamos a explicar primero lo que es el rumbo. Vamos a explicar luego lo que es el azimut. Vamos a ver una relación que hay entre ambos. La relación que hay entre ambos, ¿ok? Bien. La relación en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces el rumbo. Norte, sur, este, y oeste. De 0 a 90 grados. Muy bien. Eso es lo que ya estaba dibujado hace rato. Ya han visto esto. El azimut, en cambio, norte, 0 grados. Nada más. Da la vuelta completa, ¿no? Nada más. Entonces, a ver, vamos a trazar líneas. La misma. La misma en ambos lados vamos a hacer. Entonces, aquí, primer ángulo. 25 grados. Cuadrante nor, este, aquí, igual, 25 a. Primer cuadrante, entonces, el azimut es igual al rumbo. Primera conclusión. Vamos al segundo cuadrante. La misma línea. Aquí vamos a dibujar 20 grados. Pero aquí no es así. Aquí parte del 0. Esto. Esto es 160 grados. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, lo hacemos que es igual a 180 grados menos el rumbo. Vamos a hacer el tercer cuadrante. Un poquito más abiertito. 30 grados. 210 grados. Entonces, aquí tengo, perdón, me he puesto los cuadrantes. Este es el cuadrante sureste. Y este es el cuadrante sureste. Para diferenciar, ¿no? 20 grados sureste. Tengo el azimut. Es igual a 180 grados más el rumbo. Luego tenemos un ángulo chiquitito. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿cuánto vale este angulito? Vale 10 grados. Está en el noroeste. Cuadrante noroeste. Aquí da la vuelta completa esto. ¿Verdad? Y esto es 350 grados. Vamos a hacer el azimut acá. Es igual a 360 grados menos el rumbo. Estas relaciones, en algún momento dado, nos pueden salvar la vida. Parecen muy sencillitas. Pero cuando estén haciendo un ejercicio, ustedes mucho más completo del que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacerlo muy facilito. Pero cuando tengan problemas más complicados, a veces estas relaciones me salvan la vida. Porque me fijo en cuál cuadrante estoy y hago la relación directa y estoy tranquilo. ¿Ya? Entonces, son fáciles de aprender. No tiene nada de difícil para poder entender. Muy bien. Entonces, ahora explicaremos y diremos, haremos nuestro ejemplo. Ejercicio. Escribimos el enunciado, entonces. Se realizó, con Z, realizó, se realizó un trabajo topográfico. Se realizó un trabajo topográfico. Se realizó, con brújula y cinta en poligonal abierta. Se realizó, con brújula y cinta en poligonal abierta. De acuerdo al siguiente esquema. Se pide. Se pide, dos puntos aparte. Calcular rumbos y azimutes magnéticos. Calcular rumbos y azimutes magnéticos. Inciso B. Calcular rumbos y azimutes verdaderos. Calcular rumbos y azimutes verdaderos. Calcular las coordenadas de los vértices. Siguiente inciso. Calcular coordenadas de los vértices. Y finalmente, el último inciso. Realizar la gráfica planimétrica. Realizar con Z. La gráfica planimétrica. Muy bien. Vamos a hacer una gráfica grande nomás. Y vamos a ir calculando atrás en una planilla más grande también. Esa que sea mi poligonal. Punto A, B, C y B. Vamos a medir distancias. Aquí más o menos va a ser 115, 125 y 142 metros. Estas son las distancias medidas. Ahora voy a hacer la medición de. De los rumbos. Mi brújula. En la brújula. Vamos a hacer la medición de los rumbos. ¿Verdad? Entonces, con mi brújula. Yo hago las lecturas. Y aquí me sale la primera lectura. No me vea más clara. A ver. 62 grados. 35 grados. 49 grados. Listo. Esas son mis mediciones topográficas. ¿Ya? A ver. ¿Qué datos necesito tener acá? Primero. Necesitamos conocer las coordenadas del punto A. Las coordenadas de A van a ser 8.145. Un poquito más lo pondré. 8.561. En altitud. Perdón. Esta es coordenada norte. Coordinada este. 640.320. Y altura. 1.740 metros sobre el nivel del mar. Es el punto A. Sus tres coordenadas. ¿No? Así se expresan las coordenadas en topografía. No necesito la altura porque estoy trabajando en planimetría. Pero ahí está el dato. A veces cuando en un examen les pongo la altura. Creen que tienen que hacer la altura más. No. Depende de qué sea el examen. Si el examen es de planimetría. Solo tienen que hacer planimetría. Nada más. ¿Ok? Bueno. Entonces. Ya está. Necesitamos el valor de la declinación magnética. Tres grados oeste. Listo. Al ser tres grados oeste. Ya le puedo poner mi cabecita a las flechitas. Esto es hacia el A. Estoy dibujando a los redes. Hacia el oeste. Hacia el oeste. Hacia el oeste. Muy bien. Para aclarar un poquito. ¿Por qué he puesto la cabecita así? La cabecita se pone. El norte verdadero. ¿Sí? Si la declinación es hacia el este. La cabecita va hacia el este. Si la declinación es hacia el oeste. La cabecita va hacia el oeste. ¿Está bien? Entonces ahorita mi declinación dice que es. Tres grados oeste. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer la planilla ahora de cálculos. Planilla de cálculos. Entonces aquí vamos a poner. Línea. Creo que. Yo estoy un poquitito más larga. Creo que está bien. Está bien. Está bien. Másильos. Másильos. Másilos. Gracias. Muy bien, aquí está mi planilla lista, vamos a ir rellenando, aquí tenemos los genéticos, aquí tenemos los verdaderos, aquí tenemos los rungos, aquí tengo el acimo, aquí tengo también, vamos a ir a la discriminación, muy bien, vamos a comenzar a llenar, entonces comenzamos con 72 grados, noreste, nacimos de 62 grados, primer cuadrante, estamos acordándonos de esto, primer cuadrante, 62 grados, de B a C, 35 grados sureste, 35 sureste, pero todito este de acá, calculadora para variar, no hay, calculadorísima, calculadorísima, a ver, vamos a comenzar, este de aquí entonces vale 145 grados, entonces tenemos acá 145 grados, vamos a poner con rojito, 3 grados oeste, muy bien, es lo que se hace para colocar la declinación, aquí vamos a dibujar, voy a hacerlo con negrito, verdad, y aquí está. Tenemos esta línea que corresponde al norte verdadero, me dice que está declinado 3 grados hacia el oeste, entonces mi línea está declinada hacia este lado, ese lado, al lado izquierdo está el oeste, ¿no ve? Entonces la flechita es así, y este angulito de acá, este angulito de acá, vale, 3 graditos, ¿está bien? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo cortar y pegar ese dibujo que acabo de hacer, ese es el único secreto jóvenes, no hay otro secreto, no hay más, hay que dibujar, este es mi valor de la declinación, entonces esto debo cortar y pegar, nada más, no hay más secreto que este, alzo esto de acá y lo voy a pegar en cada uno de los puntos, ¿verdad? Y para pegar, ya tengo dibujado, ya está dibujada la flecha de la izquierda, solo me falta dibujar la flecha de la derecha, entonces voy a dibujar las flechas de la derecha. En todo lado voy a poner igualito como está en esto de acá que acabo de dibujar, y esto de acá. Ahí está. Le pongo su peluchita completa. ¿Verdad? Entonces fíjense, está dibujado exactamente igual como está acá, en cada uno de los puntos A, B y C, ¿verdad? Está dibujado exactamente igual. Entonces si hacemos un zoom acá, ahora el ángulo, voy a hacer con negro, es este ángulo de acá, ese es mi ángulo, aquí tengo tres grados que debo restarle al otro, entonces este ángulo va a valer 59 grados. ¿Está claro? Ha disminuido, hemos corregido, ahora estamos apuntando al norte verdadero, no estamos apuntando al norte magnético. Veamos el siguiente punto, este de acá. Aquí es el nuevo grado, este es el nuevo ángulo. Tres grados será aquí, por lo tanto, mi nuevo ángulo va a ser 38 grados. Y este de acá, el nuevo azimut, ¿verdad? Sí, perdón, he dibujado mal. He dibujado mal, es desde aquí nomás. Vamos a medir 142 grados, el nuevo azimut. Espera un minutito, ahorita voy. Bueno, finalmente este ángulo de aquí, igualito, se mide ahora solo desde aquí. Aquí adentro han quedado los tres graditos, por lo tanto, este mide ahora 46 grados. A ver, copien eso, por favor, y si hay preguntas, me avisan. Voy a despedir al señor carpintero y vuelvo en dos minutitos. Dibujen eso y me preguntan si hay dudas, por favor. Tenemos 59, vamos a poner con rojito. Ahora el otro es 35 y 142, 38 y 142. Y el último es 46. Bueno, como ven, no hay gran secreto. El único punto a tener cuidado es este de acá, que estoy poniendo en cuadrito. la declinación, dibujarla y cortar y pegar en cada punto. No hay más secreto que este. ¿Alguna pregunta antes de que hagamos cálculo de coordenadas? Disculpe, Inge, S3, ¿de dónde halló eso? Eso no me queda muy claro. ¿Este valor de acá? Sí, sí, sí. Ese es un dato que sacas del IGM. Bueno, tenía una página web. Bueno, tengo la página web donde está. Buena pregunta, gracias. Todas las preguntas son muy buenas y ayuda mucho a los grupos. Esto sale de internet. Ahorita lo vamos, te voy a enseñar cómo sacar. Tenía una página web. Lamentablemente, por un mal manejo, se han borrado todos los vínculos. Si a alguien le gustaría ayudarme con esta página web, sería fantástico. Para poner nuevamente los vínculos que tenía. Ahorita les voy a mostrar la página. Y vamos a ver que se han borrado todos los vínculos, lamentablemente. Entonces, ahí les tenía listo un vínculo para entrar a calcular este valor. Y les voy a enseñar cómo se calcula, ¿ya? Entonces, Adalir, dame un minutito. Termina el ejercicio. Y entramos contigo para todo el curso, para hacer el cálculo de este valor, ¿ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. No, pues a vos. Las preguntas son las que al final nos llevan al éxito. Bueno, pónganle título. La planilla de arriba tiene por título cálculo de rombos y azimutas. Esta planilla de aquí abajo tiene por título cálculo de coordenadas. Me estoy poniendo para no quitarle espacio a la pizarra, por favor. Entonces, ustedes pónganle directamente el título. Cálculo, cálculo de coordenadas, ¿ya? Tenemos el punto A, B, C y D. Vamos a poner aquí todos los detallitos. Un video bonito vamos a hacer. Vamos a poner aquí todos los detallitos. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos entonces la distancia. Aquí tenemos el azimut verdadero. Aquí están las coordenadas parciales. Aquí tenemos las coordenadas totales. Tenemos Delta Norte. Tenemos Delta Este. Aquí tenemos el Norte. Aquí tenemos el... Muy bien. Vamos a comenzar con esta planilla. Vamos a ir llenando con azul primero. Las distancias, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí sí hay la coordenada Norte. Ocho millones quinientos sesenta y uno. Y la coordenada este. Seiscientos cuarenta, trescientos veinte. Ahí están mis dos coordenadas dato. Esas coordenadas son dato. Que son sacadas usualmente en el punto A, en lo que he explicado de la primera clase, con GPS. ¿Verdad? Entonces tenemos con GPS los datos iniciales y a partir de ahí podemos arrancar, ¿no? Entonces, distancia. Tenemos ciento quince, ciento veinticinco y ciento cuarenta y dos. Ciento quince, ciento veinticinco, ciento cuarenta y dos. Los acímites verdaderos acabo de calcular. Aquí está cincuenta y nueve grados de AB. Ciento cuarenta y dos grados de B a C. Finalmente, cuarenta y seis grados de C a D. Muy bien. Bueno, ¿qué es Delta Norte y qué es Delta Este? Esto sale de coordenadas cartesianas. Ordenadas cartesianas. Tenemos el rocino tomero. Tenemos una línea acá. Que va del punto A al punto B. Entonces tenemos acá... Muy bien. Ese es el triangulito que se ha formado. Esto de acá es el Norte. Esto de acá es el Este. Esto es Delta Norte. Este segmentito de acá. Esto es Delta Norte. Y este segmentito de acá se llama Delta Este. Entonces yo tengo acá un ángulo. Este ángulo es el azimut. Tengo acá una distancia. Distancia horizontal entre A y B. Por trigonometría y por triángulos. Delta Norte es igual. Un cateto es igual a la hipotenusa. Por el seno del opuesto o por el coseno de la diacente. Y tengo mis dos fórmulas para encontrar Delta Norte y Delta Este. Entonces con esas formulitas vamos a calcular. Entonces voy a hacer en voz alta para que me vayan siguiendo ustedes. Entonces, distancia horizontal 115 coseno de 59 grados. 59.229. 115 por el seno de 59. Si está mal algún resultado me corrigen porque estoy haciendo con mi celular, por favor. 574. 129 distancia horizontal, perdón, 125. 125 coseno de 142. 501. 125 coseno de 142. 501. 76.958. 76.958. Finalmente la última, 142 distancia horizontal. Coseno de 46. 98.642. 142. 142. 142 seno de 46. Todo está bien, han revisado el cálculo, está correcto. 146. Muy bien. Ya tengo entonces los valores de mis deltas o coordenadas parciales. Ahora, las coordenadas totales. Vamos a sumar 8 millones 561 más 59.229. Ojo, vamos a poner las calculadas. 8 millones 620. 620. 620. Menos 98.501. 8.521. 8 millones 521. 728. 728. 521. 521. 728. 521. 521. 628. 620. 620. 370. Listo. Ya tengo mis coordenadas de cada uno de los vértices. Ahora, perdón, la coordenada norte. Ahora falta la coordenada esta. 640. 320. Más 98.574. 640. 320. No, no hay coma. 418.574. Más 76.958. 640. 495. 532. Más. 102. 146. 640. 597. 678. Listo. 640. Ahí están todos los datos correspondientes a las coordenadas. ¿Alguna pregunta sobre estos cálculos que acabamos de realizar? Inge, aquí en el norte prácticamente solo ha sumado este norte, delta, norte, ¿verdad? Sí. Ahí. Listo. Gracias. Inge, pero es... ¿Perdón? Eh... ¿Fue una suma directamente del dato o al resultado iba sumando el siguiente? Esto es... Como acumulado, ¿no? Son coordenadas cartesianas. O sea, aplica lo que han aprendido ustedes en coordenadas cartesianas en todas las materias precedentes. Muy bien, falta el plano, el plano planimétrico. Aquí está el carimbo, ¿verdad? Aquí está el carimbo, ¿verdad? Muy importante el carimbo. El carimbo van a poner seguramente Universidad Mayor de San Simón. Tendrán algunos datos seccionales, todo lo que vean conveniente, ¿verdad? Sí. Texto, materia, nombre del estudiante, número de lámina, lo que han aprendido en dibujo técnico. Básicamente, esa es la figura, ¿no ve? Sí. Entonces, eh... Pero lo más importante de este carimbo es la... La escala del dibujo. Si no está dibujado a escala, ahí tendremos, pues, graves conflictos, ¿verdad? Entonces, ahí está mi gráfico UTM. Voy a hacer un gráfico general porque no puedo dibujar escala en una tablet, ¿no? Es muy incómodo y casi imposible dibujar escala en una tablet. Pero más o menos así va a quedar la figura. Ustedes sí tienen que dedicarle un poquito más de tiempo. Los días jueves vamos a atender preguntas y dudas que puedan tener. Entonces, revisen sus teorías, revisen... Como les decía, el problema de las coordenadas cartesianas, el problema de geometría, de trigonometría, son cosas de colegio. Entonces, eh... Pues, si no me han enseñado en colegio, voy a tener problemas. Pero... Básicamente, lo que estamos llevando ahorita es coordenadas cartesianas XY. Eso han llevado en todas sus... Todas sus baterías, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué coordenada hemos comenzado? Más o menos, para darle una idea al gráfico, en 561 y baja hasta 521. 520 podríamos poner, sube hasta 620. ¿No? 520. Eh... 8 millones. 520. Entonces, ¿cada cuánto habrá que subir? Posiblemente cada 40 metros. 8 millones. Ya no estoy bajando escala. 560. 8 millones. 600. 8 millones. 640. 8 millones. 680. ¿No? Vamos subiendo cada 40 metros aproximadamente. Acá irá 600. ¿Cuánto era la coordenada, más o menos? La primera. Para tener una idea. 320. 640. 320. 640. 320. 640. 320. 640. Se tiene que meter la misma separación. 40 metros y 40 metros. 640. 400. 600. 640. 440. 440. Etcétera. Etcétera. ¿Ya? 640. 480. ¿Ya? Entonces, viendo más o menos los valores que tenemos. A ver, intentaremos dibujar si sale escala. Cosa medio rara, pero podemos intentarlo. A ver. 800. 561 y 320. 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 Aquí está el punto A. 620. Norte y 418. 620 y 418. 620. 620. Es aquí esta línea. Y 418. 418. Más o menos por acá. Es el punto A. 521. Y 495. 521. Y 495. Es aquí arribita. Y 495. 565. Más o menos por aquí. Está el punto C. La escala no ha entrado, ¿no? Veamos dónde queda el otro punto. 620 y 597. 620. 480. 520. 520. 520. 520. 597. 620. Y aquí está más o menos por aquí salía el otro punto. ¿Verdad? No voy a dibujar allá afuera porque necesito ese espacio. Voy a dibujar acá saliéndome de la escala. Punto D. ¿Verdad? No voy a salir de la escala porque necesito ese lugar para dibujar. Entonces mi poligonal dibujada a escala hasta C está bien. Y de aquí ya no está bien, ¿no? Este pedacito no está acá. Pero para complementarnos. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero acá dibujar espacio para dibujar. Primero aquí ponemos el título poligonal del canal, lo que sea, un canal, una carretera, lo que sea. Es una poligonal abierta, un proyecto. Aquí abajo se colocan las distancias. 115, 125, 142. 115, 125, y acá 142 metros, metros y metros. Luego se pone arriba los rumbos. 59, 38, 46. 59, 38, y 46. Pero este es noreste, este es sureste, y este es noreste. Muy bien, ya tenemos ahí. Adicionalmente acá hay que poner las coordenadas. Tenemos la tablita, donde estén los puntos y sus coordenadas correspondientes. Punto, norte, este. Están los puntos y ahí están sus coordenadas. Hay que poner leyenda. La leyenda del proyecto. Entonces la leyenda. Tenemos el significado, lo que sea, ¿no? Por ejemplo... Esta línea negra que es así, en la línea negra. Esto es el eje del canal. Listo. El eje del canal es la línea negra que estamos dibujando. Tal vez en el proyecto hubiéramos levantado por acá unas cositas así verdecitas. Entonces ponemos acá una cosita verdecita y esto es un árbol. Esa es la leyenda. O sea, se figuran las coordenadas y la leyenda. Esa es la forma correcta de complementar un plano topográfico con el que estamos comenzando a trabajar. No nos escondoran su trabajo de campo, tienen que hacer exactamente lo que están viendo ahora. Preguntas y dudas. Ingeniero, disculpe. Entonces, ¿esos arbolitos serían tipo las observaciones? Pueden ser observaciones. No necesariamente porque las observaciones son de los puntos, pero sí. Pues en realidad, estos arbolitos todavía no estamos levantando. Porque para levantar arbolitos, en nuestra poligonal, tendríamos que estar, tenían que estar dibujadas esas cosas, ¿no? Y eso vamos a hacer después. Por ejemplo, estaría de este punto una visual tendríamos que tener. Voy a poner de color verde. Tendría que haber una visual acá a un punto. Una visual de acá a otro punto. Una visual de acá a un punto. Una visual. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Lo vamos a hacer en realidad. Aquí una visual a este punto. Entonces, se puede llamar esto de aquí el árbol 1. Eso se puede llamar el árbol 2. Esto se puede llamar árbol 3. Esto se puede llamar árbol 4. Entonces, has hecho visuales a árboles. Y en tu planilla, eso tiene que figurar. ¿Ve? Aquí tiene que figurar en tu planilla de avance. No, lo tenemos acá. No hicimos planilla, ¿no? Pero tendría que figurar en tu planilla como la que veíamos en el levantamiento. Árbol 1, árbol 2, árbol 3. Y aquí también habría que figurar. Aquí va a estar árbol 1, árbol 2 con sus respectivos datos. Sus respectivas coordenadas también para dibujar. Porque estos árboles están ubicados con coordenadas exactas en los puntos. Entonces, lo mismo que hemos hecho para cada vértice, habría que hacer para cada árbol. Entonces, aquí tendrían que estar todos los datos de los árboles correspondientes. En la planilla de coordenadas y todo, tienen que estar los puntos como si fuera un punto cualquiera. Solamente que ya se vuelve muy largo el ejercicio, ¿verdad? Pero sí, en el plano tienen que figurar todos los puntos que levanten. Árboles, caminos, casas. Si hay algún proyecto de carretera. Si hay un puente. Todo lo que hay, tenemos que dibujar. Se dan cuenta que es un proyecto bastante complejo. Aquí hemos empezado de una manera muy sencillita. Hemos hecho apenas unos cuantos puntitos. Pero un levantamiento topográfico. Hemos levantado uno, dos, tres, cuatro puntitos en este ejemplo de clase. Y un proyecto real se puede levantar cien, dos, cientos, trescientos. Tenemos un proyecto mucho más extenso con estación total. Van a ver si puede levantar hasta mil puntos. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Y ingeniero, disculpe. Para hacer los trabajos de campo. Lo que es brújula. ¿Cuál o qué brújula recomendarían para lo que es la materia? Depende. En realidad, yo les recomiendo las dos. Porque para aprender hay que practicar con las dos. Cuando hacemos trabajo de campo, yo trabajo mucho más con la brújula de limbo móvil. Que es mucho más rápida y mucho más exacta. Pero ustedes tienen que aprender a arrancar las dos brújulas. En el trabajo de campo, si es posible, tienen que hacer con las dos brújulas. Porque en exámenes les pregunto a veces con limbo fijo y les pregunto a veces con limbo móvil. Entonces, tenemos que aprender las dos formas para no tener dudas. Muy bien, jóvenes. Creo que nos hemos pasado ya de la hora de clases. Les agradezco a todos su presencia, participación. Les deseo mucho éxito esta semana. El día jueves vamos a seguir respondiendo dudas. Vamos a seguir pasando los jueves normal. Clases, ya me he acostumbrado. Vamos a hacer las visitas de campo con campo docente. Voy a ir con ustedes el día que corresponde hacer visita a campo. Pero los jueves vamos a seguir pasando. Vamos a hacer las exposiciones. Ya me he acostumbrado. Ya no puedo salir desacostumbrado. Los jueves hacemos dudas, hacemos exposiciones. Y les voy a presentar unos videos adicionales. Que tengan una muy bonita semana, jóvenes. Todo el éxito. Nos vemos el día jueves. Chao, muchachos. Hasta luego.